Trabajadores de la maquiladora Barrier en Hermosillo manifestaron su inconformidad con la empresa, pues por las disposiciones oficiales ante la alerta por influencia humana, dejaron de elaborar el día 5 de mayo y ahora les condicionan el pago de su trabajo a cambio de presentarse el día sábado. Y ahora nos están diciendo que tenemos que trabajar el sábado de 7 a 5 para pagar el día de ayer, y pienso que no, que no es justo porque el día de ayer debe de pagarnos, porque son cosas ajenas a nosotros, son cosas de epidemia y nosotros no tenemos problema de que se haya cerrado y de que ese dinero se pierda. Son la gran mayoría de quienes laboran en varios turnos que se negaron a firmar un documento que la empresa hizo circular para comprometerse a trabajar y poder recibir completo el pago por sus servicios. De 7 de la mañana a 5 de la tarde para pagar el día de ayer, para que nos paguen todo el día completo, y no se descuente ni bono de puntualidad, ni de asistencia, ni del séptimo día, eso dice. Según los trabajadores de no acatar la medida impuesta por la empresa, les será descontado el día por lo que consideran injusta esta situación, pues no fue su decisión faltar a trabajar el día 5, sino de la empresa, y como tal, la misma debe absorber el costo del problema y pagarles completo el día sin condiciones. En la cámara Antonio Victorín, Antonio Sánchez Melo, Noticias Telemax. Gracias. 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 Gracias.